Bienvenidos a la galleta del invocador. 30 segundos para los súbditos. Imagínate si tuviera un arma de verdad. ¿Quién quiere un trozo de campeón? ¡Se han generado súbditos! ¡Tengo apia! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.